para adelante, porque también nos preguntamos qué pasaba si no salía bien. Lográbamos el objetivo y ¿saben cuál es el objetivo? Defender los derechos del niño, darle mayor calidad de vida a los niños, darles un lugar y una vivienda segura. Por todo eso dimos el paso, pero algo más importante también, por todos ustedes, por su contención y su apoyo, porque los niños se merecen todo. Los niños son el futuro, pero siempre me digo y lo creo, que ese futuro de los niños depende de las acciones que hacemos hoy los adultos para ellos. Así que bueno, tomamos la segunda opción, fuimos para adelante. Y hoy podemos decir que hubo un pasado o hubo un antes de esos baños. Y ahora hay un presente muy distinto y se lo queremos mostrar. Gracias. 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 ¡Suscríbete!